Hola, buenas noches, mis amigos, mis hermanos. Hoy es una charla en español y vamos a hablar de las vidas pasadas, algunos casos de existencias o encarnaciones pasadas. Y vamos a aprovechar ahora para saludar a todos los amigos que están entrando. Aprovechen este momento para compartir con sus grupos de WhatsApp. Yo mismo ya voy a compartir con algunos grupos espíritas, lógico, en español, en portugués. Bueno, en español, porque hoy nuestra charla es en español. Entonces, vamos a compartir con nuestros amigos de diversos grupos, porque vamos a hablar sobre las vidas pasadas, especialmente sobre la medium Amalia Domingo Soler, contándonos algunos casos de reencarnación. Entonces, bueno, quiero dar primero el saludo a todos los amigos que están entrando aquí. Juan Araujo, saludos, claro. Este canal, el canal de Matergia, que nos retransmite de nuestro amigo Rafael Mercado, ¿no? Nuestro querido amigo, que nos permite retransmitir por su canal. Y ahora vamos a hacer una charla sobre casos de reencarnación. Belt, Eric. Hola, Luis. Saludos desde Bogotá, Colombia. Mi querida Bogotá. Belt, un saludo para ustedes. Paulo Santana, Salvador Bahía. Recordando que hoy es la charla en español, pero todo el mundo es bienvenido para hablar. Luis, buenas noches. Rafael Delgado, este, buenas noches. Alessandra Aparecida. Ok, tenemos más otro amigo. Buenas noches en portugués. Hoy nuestra charla en español. Vamos a hablar sobre la medium Amalia Domingo Soler. Y nosotros hicimos la traducción al portugués. Tradujimos algunas de las psicografías de la medium Amalia Domingo Soler para el portugués. Entonces, vamos a hablar un poquito. Quien no conoce a la medium Amalia Domingo Soler, les voy a presentar aquí ahora. A ver si me colabora el computador. La medium Amalia Domingo Soler, conocida como la gran dama del espiritismo, ¿no? Ella, ella nació en Sevilla, en España, en 1935. Es decir, fue contemporánea de Allan Kardec y desencarnó en 1909, ¿no? Ella es una, tal vez, no es el chico Javier de habla española, ¿no? Podríamos decirle, ¿no? Nicoli, buenas noches. Muy buenas noches, Nicoli. ¿Qué más está? Alicia, desde Chicago. Un saludo, Alicia. Muy bien. Entonces, vamos a hablar aquí. Pueden aprovechar ahora, compartir esta charla, porque vamos a hablar de dos casos de reencarnación analizados con la óptica espírita, con la medium Amalia Domingo Soler. Compartir en sus grupos, espíritas, espiritualistas, grupos en general, que son dos casos muy interesantes. Muy bien. Nosotros lo tradujimos esto al portugués y vamos, claro, hablarlo ahora en español, porque las psicografías de Amalia Domingo Soler están en español. Y como todas nuestras charlas, nuestras reuniones son graficadas, entonces esta charla también toda está ilustrada con gráficos muy simpáticos. Espero que a ustedes les guste. Ok, buenas noches, José Brain, desde San Juan, Argentina. Un saludo para mis amigos de Argentina. Buenas noches, Sonia Rivas, de Perú. Muy bien, estamos de varios países conectados y vamos a hablar entonces aquí de nuestra querida María Domingo Soler, contar el caso del niño abandonado. Un niño abandonado. ¿Qué es lo que pasa con los niños huérfanos, no? Aquellos niños que no consiguen tener a sus papás, a sus mamás. ¿Qué habrá pasado en otras vidas? ¿Qué sucede? ¿Por qué algunas mujeres no pueden tener hijos, no? O no han podido tener. ¿Qué ocurrió? Vamos a ver aquí nuestra historia con la medium Amalia Domingo Soler. Y comenzamos ya, comenzamos desde ahora. Observamos aquí a un gráfico muy simpático. La medium Amalia Domingo Soler recibía una carta. La carta era de una amiga que se llamaba, bueno, el nombre poco interesa, pero la amiga le decía así, Amalia, Amalia, mira lo que pasa, Amalia. Yo soy espírita Amalia. ¿Y sabes qué? Yo necesito conversar contigo, Amalia, porque algo me ha pasado en mi vida, algo increíble. Yo ya soy una mujer que de una cierta edad ya no puedo tener biológicamente más hijos, pero toda mi vida siempre me han gustado los niñitos, los chiquitos del orfanato, los sobrinos, siempre he buscado hacerles cariños, cuidar, pero no pude tener un hijo a esta encarnación, no se me dio. Y Amalia, mira lo que ocurre, algo muy interesante. Cuando pensé que no podría tener más hijos, ¿sabes lo que pasó? Una sorpresa, Amalia. Y yo necesito que tú converses con tu guía espiritual, que es el padre Germán. Conversa con el padre Germán, pregúntale al padre Germán. ¿Qué causa puede tener esto que me ha pasado? Y ahora vamos a contar a los amigos que nos acompañan aquí qué es lo que decía la carta que le escribe la amiga a la medium Amalia Domingo Soler. La amiga le dice así, Amalia, mira lo que pasó. Era una mañana de invierno, y yo imagino, estamos en España, el hemisferio norte, comenzó a nevar cerca de Navidad, debe haber sido bien cerca de Navidad, y comenzó a nevar, ¿no? Y una mañana de invierno le tocaron la puerta, ¿no? Toc, 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 le tocaron la puerta, y ahí, es claro, yo siempre me acuerdo, cuando era muchacho, yo no sé ustedes, mis amigos que están aquí online, pero si se acuerdan, cuando la gente era más joven, ¿no? Más niño, tocábamos la puerta o el timbre, ¿no? La campanita, el timbre, y nos salíamos corriendo, ¿no? Es un juego que hacíamos los chicos, los niños del barrio, hacíamos eso, ¿no? Tocamos la puerta, no sé si hacían también en Argentina, en Chile, no sé si en otros países también los muchachos hacían eso, pero por lo menos en Perú, cuando yo vivía en Perú, pues tocábamos el timbre, ¡zac! Nos salíamos corriendo, ¿no? Pueden comentar, pueden comentar, es bueno siempre para ver si en otros países también había esa costumbre, ¿no? Había esa costumbre de tocar la puerta y salirse corriendo. Entonces, algo similar pasó, dice, cuenta la señora, ¿no? Mira, Mario, algo similar pasó. Tocaron la puerta, toc, toc. Entonces, ella salió. ¿Cuándo abrió la puerta? ¡Oh, sorpresa! Había un, le habían dejado una cestita, una canastita, ¿no? Y es una, es una mañana de invierno, ¿no? Es una mañana de invierno. Aquí nuestro amigo Alex dice, en México también, en México también hay. Entonces, es algo, algo de nosotros, es bastante común aquí, ¿no? Buenas noches, ok, un saludo a todos que están llegando. Buenas noches, yo lo hacía con amigos, dice Sandri Tral. Yo lo hacía con mí, también mis amigos, los momentos más adrenalicos de la vida. Saludos desde Chile. Saludos, Sandri. Ok. Entonces, todos nosotros de chicos hemos hecho esto, ¿no? Tocamos el timbre, ¡fua! Salíamos corriendo. Es una, yo no sé el chiste de dónde estaba, pero nos divertíamos, ¿no? Haciendo eso. ¿Y qué pasó? En el siglo XIX pasaba lo mismo, solo que con un detalle. Tocaban la puerta y dejaban una, dejaban una canastita con un bebé, con un bebé. Entonces, la amiga de Amalia Domingo Soler cuenta, abrió la puerta y se encuentra con un bebecito, un bebé llorando, ¿no? Y el bebé, ¡ya, ya! Bueno, esta es mi versión. Yo no sé si el bebé hacía así, ¿no? Aquí más un amigo está comentando aquí, en Colombia, se llama Tintín, corre, corre, imagínate, Tintín, ya tiene nombre, el mío no. Bueno, entonces en todo lugar hacíamos eso, ¿no? Pero en el siglo XIX, pues, Tintín corre, corre y le dejaron el bebé, el bebé. La señora, la amiga de la medium, Amalia Domingo Soler, ¿no? Observa, ¿no? El bebé lo carga, ¿no? Y se queda impresionado, ¿no? Se queda impresionada porque ella pensó que la maternidad le era prohibida. No podría tener más hijos, ¿no? Eso sería imposible. Y miren qué es lo que ocurre, ¿no? Por casualidad, y esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué casualidad es esta? Por casualidad le dejaron un bebé en la puerta de su casa. ¡Yeeh! Un bebecito llorando, bebé. ¡Eh! Llorando. Bueno, esa es mi versión, ustedes van a disculpar. Y, y lo interesante es que ella es espírita, ¿no? Y le dice así, Amalia, mira, yo lo he mirado al bebé pequeñito, él me miró también y, y se ha establecido una relación de amor tan fuerte, tan, tan grande entre nosotros, el pequeño, y yo, Amalia, y surge un amor increíble, Amalia, un amor que, que de verdadera mamá con hijo, ¿no? Yo no tengo cómo explicar esto, Amalia, no, no, no hay cómo explicarlo porque, porque yo ya cuidé muchos niños, ya cuidé sobrinos, huérfanos, pero con este chico es algo así impresionante, Amalia, no, no hay palabras para describir. Y más, Amalia, yo estoy cuidándolo al niño, ¿no? Yo lo cuido, y, 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 y ha surgido naturalmente un amor tan grande entre nosotros, nos amamos tanto, Amalia. ¿Qué amor es este? Y, y yo quiero pedirte un favor. Amalia, quiero pedirte que, por favor, por favor, Amalia, preguntes a tu guía espiritual, al padre Germán, pregúntale a tu guía espiritual lo siguiente, si este niñito, que, que me lo han dejado en la puerta de mi casa, y yo, nos conocemos de otras vidas, Amalia. Yo necesito saber, Amalia, porque solamente la reencarnación puede explicarme esto, Amalia. No, 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 no hay nada que pueda decir qué relación tan fuerte de amor podemos tener entre nosotros. Entonces, vamos a continuar aquí con nuestra historia. Mientras eso, Mónica dice, buenas noches, gracias por hacer versión en castellano. Muy bien, Mónica. Versión en castellano, los viernes en español, jueves en portugués. En Chile se llama el rin rin, ok, ya sabemos, tin tin, rin rin, ok. Ok. Continuamos nuestra, nuestra historia. Entonces, en resumen, a los que llegaron ahora, ¿no? Esta señora, la amiga de la Medium, le ha escrito una carta porque le han dejado un bebé abandonado y surgió un amor increíble. Y esto, presten bien atención, para encontrar la respuesta. ¿Cómo es que surge este amor tan grande? ¿De dónde? ¿Será que tiene causas en otras vidas? Yo les hago esa pregunta, mis amigos que están aquí online. ¿Qué es lo que ustedes creen? ¿Será que esta señora, la amiga de Amalia Domingo Soler, y el niñito abandonado, huérfano, que lo dejaron en la puerta, ¿será que se conocen de otras vidas? Dejen sus comentarios. Cuéntenos, ¿qué ustedes creen? ¿Qué ustedes creen? ¿Qué es lo que puede ser? ¿Sí? Den su palpite, su... ¿Qué les tinca, no? ¿Qué creen? ¿Será que se conocen de otras vidas? ¿O es coincidencia? No tiene nada que ver eso. Puede pasar. ¿Será? Pueden colocar sus comentarios allí. Mientras vamos avanzando aquí en la historia. Porque nuestra herida medio, Amalia Domingo Soler, ella evoca con el pensamiento a su guía espiritual, su ángel guardián, llamado el Padre Germán. El Padre Germán, pues va a ser llamado. Sabemos que toda oración es una evocación, que lo hacemos a las fuerzas superiores, a los espíritus superiores, y allí con la oración dice así, Padre Germán, Padre Germán, yo te llamo Padre Germán porque yo necesito una información, Padre Germán. Mira lo que ha pasado aquí con mi amiga, mi querida amiga, que me ha escrito y diciéndome una situación increíble. Ella no podía tener hijos. No podía ya tener hijos. Y cuando pensó que no podría, miren, le tocan la puerta. Miren cómo es la providencia divina. Miren cómo es la providencia divina. Le tocan la puerta y le dejan un bebé en la puerta de la casa. Aquí, Alessandra nos dice, claro que sí. Creo que sí. Creo que sí. Que sí, esto tiene a ver con otras vidas. Vamos a ver. Aquí, Bel, dice, los lazos de amor nunca se rompen. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa? Pueden continuar colocando ahí sus intuiciones. Entonces, la medio le pregunta al espíritu, al Padre Germán. Él le dice, Padre Germán, ¿qué es lo que pasa aquí con mi amiga que le han dejado el bebé? Eso tiene algo a ver con otras vidas. Yo no quiero la respuesta por curiosidad, porque nosotros somos muy curiosos, es verdad. Pero no es por curiosidad, no. Yo quiero saber por una forma instructiva. Si hay algo útil aquí, cuéntanos, Padre Germán. Cuéntanos, por favor. Verónica Lacoste. Buenas noches, Berito. Bueno, muchas gracias por esta exposición interesante. Gracias a ti y a todos los amigos de la querida Federación de Chile. La Fedechi. Chi, chi, chi. Le, le, le. La Fedechi. Esa yo la inventé ahora. Muy bien. Vamos avanzando. Entonces, la medium, y este es el trabajo real de una medium espírita. Entra en contacto con su guía y le hace la pregunta. ¿Por qué a veces ocurre? En el movimiento espírita tenemos una duda, le preguntamos a una persona, a otra persona, y nos olvidamos de los espíritus. Parece que ya no hay más espíritus. No, claro que hay, y hay muchos mediums también. Por eso existe todo un manual, un catálogo llamado El Libro de los Mediums, de Allan Kardec, para estudiarlo. Llamarle a Domingo Soler como la medium más seria importante de América, de América Hispánica, ¿no? Ella entró en contacto con el Padre Germán y le pregunta, Padre Germán, ¿y este caso de mi amiga? Cuéntame, Padre Germán, ¿puedes orientarme? Mi amiga y el bebé, ¿se conocen de otras vidas? ¿Sí o no? Y el Padre Germán, es también mi aberración, porque el espíritu no aparece así, no. Aparece el Padre Germán y le dice así, sí, Amalia, sí, Amalia, esa mujer, tu amiga, y el niñito que le han dejado en su casa, se conocen de otras vidas. Es más, ese niño ya fue carne de su carne. Miren qué detalle, ya fueron, ya tuvieron vínculos entre ellos. Y yo, para tu instrucción, te voy a contar más. Te voy a contar más. Vamos a hacer un viaje en el tiempo. Y ahí, mis amigos, yo me pongo a pensar cómo sería interesante si estas historias de Amalia Domingo Soler se transformasen en series de Netflix, por ejemplo. Uy, sería genial, ¿no? Transformar todas esas historias en Netflix. Aquí tenemos más un comentario. Alex dice, los seres queridos de este planeta, otro distinto en otras formas de vida, se pueden presentar como hijos, amigos, incluso mascotas, con la finalidad de reencontrarse y ayudarse. Muy bien, opinión. En otras ocasiones, empatía puede producirse. Tienen la misma sintonía, amor, evolución. Ok, entonces vamos a ver aquí qué es lo que cuenta el Padre Germán sobre el caso de otras vidas. Avanzamos. El Padre Germán va a narrar que en el pasado... Ahora, ustedes van a decir, ¿de dónde saca la información el Padre Germán? Claro, los espíritus superiores entran en especie de archivos reencarnatorios o registros acásicos, conocido como la memoria de la naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? De todo lo que estamos haciendo ahorita, lo que estoy hablando, ustedes hacen en su día a día, todos los hechos están quedándose registrados, así como esta live, esta charla de ahorita, se está quedando grabada, almacenada en un servidor de YouTube, en algún lugar, no sé, en Estados Unidos, no sé dónde queda la base. Todo lo que estamos haciendo se está quedando grabado, almacenado. Nada huye a ello. Miren qué cosa interesante. Y esto se queda en unos registros. Estos registros son como archivos. Y las personas, espíritus más avanzados, pueden acceder a estas regiones en el mundo espiritual y tener acceso a este contenido, que lo pueden observar, visualizar. Y esto se llama registros acásicos, memoria de la naturaleza, o si le prefieren llamar, archivos también reencarnatorios, como si fuera una super biblioteca del mundo espiritual que registró todo desde el comienzo del planeta Tierra y hasta antes. Entonces, el padre Germán va a buscar en la fuente, va a observar qué es lo que pasó con la amiga siglos atrás en la última encarnación. Muy bien. Muy buenas noches aquí, Luis Guerrero. Saludos a todos. Un saludo. Vamos avanzando. Entonces, ¿qué es lo que cuenta el padre Germán? Padre Germán cuenta lo siguiente. Le dice así, Amalia, presta atención, Amalia, presta atención. Siglos atrás, existió una dama muy bonita, muy bella, que conoció un hombre, un magnata, un hombre muy rico, muy poderoso. Y la joven se enamoró de él. Y este hombre le hizo varias promesas de amor y la sedució. La sedujo, la sedujo. A veces el portugués se me confunde un poquito, pero bueno, vamos ahí. La sedujo y fruto de esa pasión, la joven se queda embarazada. Miren qué situación. La muchacha se quedó embarazada. Estamos hablando de la Edad Media, ¿no? De Castillos. Esa época toda, ¿no? Qué cosa, qué situación. Y la muchacha se queda, la joven se queda embarazada. Y bueno, ¿qué va a hacer? Descubre que está embarazada. Entonces, allí va, allí va a contarle a su joven, ¿no? Al hombre que estaba embarazada, esperaba un hijo. Cuando se va a contar, descubre lo siguiente. Descubre que él estaba comprometido con otra muchacha. También rica, poderosa. Ya tenía un compromiso. En esa época las cosas eran así, ¿no? Los padres agendaban los matrimonios. Y era bien difícil en esas épocas. Y la joven, cuando descubre que él se va a casar con otra, ni consigue contarle. Ni le cuenta que está embarazada. No consigue siquiera acercarse. Y se pone a llorar. ¡Oh, qué situación! ¡Qué situación difícil de nuestro personaje! Aquí esta muchacha que se pone a llorar. ¡Oh, imagínense! Si hoy las muchachas, cuando tienen un enamorado o alguien que aman, y esta situación les rompe el corazón, ¿no? El corazón partido, los deja. ¿Quién de nosotros no ha tenido una situación así? Difícil, ¿no? Y el corazón se nos rompe en pedazos. Más aún cuando somos jóvenes. Paula Zamora, primera vez que te escucho. Me fascina el tema. Saludos desde Los Ángeles. California, un saludo para Los Ángeles. Muy bien. Espero que les guste, porque estamos hablando de aquí, de la Medium Amalia Domingo Soler. Un caso, ¿no? ¿Y quién lo va a desvelar? Este caso es su espíritu guía, el padre Germán. Y esto está contando el padre Germán, ¿no? Miren lo que pasó en la vida anterior, ¿no? La muchacha, pues, no consigue contarle al joven, ¿no? Que estaba embarazada. Qué situación difícil. Si hoy sería un poco difícil, imagínense en la Edad Media. Y ahí la muchacha se pone a llorar, se pone a llorar. Y cuenten ahí ustedes, ¿quién no ha llorado por un amor? Porque yo sé que varios de ustedes han llorado. ¿Quién más está aquí? Saludos desde Puerto Rico, Hilda. Un saludo a Puerto Rico. Me encantan estos temas de reencarnación de vidas pasadas. Desde Barcelona, Barcelona, España. Estamos hablando aquí de Coterránea, de Sevilla, de la Medium Amalia Domingo Soler. Volviendo, vamos a continuar con nuestra historia. Entonces, la joven llora, llora. ¿Y qué situación? Pero las cosas, cuando están mal, en las historias, se quedan peor. Esto yo ya lo aprendí. Yo escribo libros infantiles. Entonces, existe el punto, ¿no? El punto máximo, ¿no? Para hacer el cambio de la historia. Pero miren, miren qué situación dramática. Comienza a crecer el bebé. Y ella dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No puedo contar a nadie y está creciendo, ¿no? Mi hijo, ¿qué hago? ¿Qué hago, no? ¿Qué es lo que puedo hacer? Está creciendo. Saludos de Puerto Rico. De Puerto Rico aquí, nuestra amiga Hilda y nuestro amigo desde Madrid. Un saludo para España. Continuando. Entonces, la joven, pues, está embarazada. Está creciendo el bebé. ¿Y ahora qué es lo que va a hacer? Ya sé, ella dice. Yo voy a contarle a mi hermano mayor. Ya sé, mi hermano me va a ayudar porque es mi hermano. Y saben ustedes cómo son los hombres ultramachistas. Peor en esa época, ¿no? Y el hermano mayor, miren qué es lo que ocurre. ¿Qué es lo que ocurre con nuestra amiga? Va y le cuenta a mi hermano. Mira lo que ocurrió. Y el hermano, no. Esa también es mi versión, ¿no? No. Pero ese bebé no puede nacer. Dice, pero mi hermano es mi hijo, ¿no? Es que, no, eso es imposible. Este bebé tiene que desaparecer. No, pero deja que lo cuide. No, no le hagas nada. Deja que lo cuide. ¿Por qué? Yo lo voy a cuidar. No le voy a contar a nadie. Dice, no, es imposible. ¿Sabes por qué? Este hombre es muy poderoso, es muy rico. Y si descubre que tiene un hijo por ahí, va a destrozar, nos va a cavar a nuestra familia. Va a ser nuestro fin. No podemos permitir eso. Pero es mi hijo. No, no, no. Y miren la solución que le da el hermano, el hermano. Miren qué épocas eran esas, ¿no? Le coloca una faja, una venda en los ojos, la lleva fuera de la ciudad y la muchacha no sabe para dónde está yendo. Está siendo llevada fuera de la ciudad hasta otra ciudad. En esa otra ciudad nace el bebé. El bebé nace, el bebito nace y ahí el hermano lo agarra y se lo lleva al bebé. Miren qué tanta cosa existía en la vida anterior. Qué detalles, qué detalles. Se lo lleva al bebé, al bebito. Luego va a buscar un orfanato y allí lo entrega al bebé. Miren qué situación. El hermano le retiró al bebé, no lo mató, pero se lo entrega a un orfanato. Y cuando lo entrega al orfanato, había otros niñitos y lo deja allí. Regresa con la hermana, regresan con la hermana hasta la ciudad. La hermana no sabía ni a dónde habían estado, porque estaba distante. Esto es en España, pero en qué lugar, no lo sabía. Y se pone a llorar. Y llora y llora y dice, ay, mi hijo, mi hijo, me han quitado mi hijo. Y yo no sé ni dónde buscarlo. No hay cómo. ¿Dónde estará mi hijo? Y el padre Germán cuenta el detalle. Miren qué detalle de los espíritus que cuentan. El padre Germán cuenta que esta mujer, desde aquel día, todos los días pensaba en su hijo. ¿Qué le fue quitado? Todos los días pensaba y pensaba en su hijo. ¿Cómo estará mi hijo? ¿Dónde estará? ¿Qué estará haciendo? ¿Será que está enfermo? ¿Será que está sano? ¿Será que se casó? ¿Será que trabaja? ¿Será que algún día pasó por esta ciudad y yo no lo reconocí? Sí, miren cuántas preguntas se hacía esta joven. Y ahí va pasando el tiempo y ella en algún momento desencarna. Todos los días pensando en el hijo que le fue quitado. ¿Qué situación? ¿Qué situación? Pero lo que a mí me gusta mucho de las historias espíritas es que no terminan con la muerte. Esas son las historias de aquí de la tierra. Las espíritas no continúan. Y esto es lo lindo. La joven despertó en el mundo espiritual. Se dio cuenta que la vida continúa. Y en el mundo espiritual pidió a los buenos espíritus, a los guías espirituales que le den la oportunidad de una a otra encarnación encontrarse juntos, juntos con este bebito. Que se puedan reencontrar, si fuera posible ello. Muy bien. Vamos a ver qué es lo que pasa. Tenemos. Uy, miren qué cosa tan simpática. El padre Germán le cuenta y le dice, Amalia, Amalia, dile a tu amiga lo siguiente. Que esa mujer de la vida pasada era ella. Ella es la mujer que le quitaron el bebé. Y este niñito, el bebito que le quitaron, es el niño que los espíritus le trajeron de vuelta, de regreso. Miren qué detalle. Y es más, Amalia, le han traído porque tu amiga tiene muchos créditos espirituales. Tu amiga ha trabajado mucho en ayudar a los bebés, a los huérfanos, ha ayudado a los sobrinos. Siempre ha sido una mujer dedicada. Todo niño que veía lo ha ayudado. ¿Sabes por qué, Amalia? Porque en lo íntimo, en el íntimo, en lo íntimo de su alma, ella estaba buscando al hijo que perdió en otras vidas. Entonces, ella naturalmente buscaba a su hijo y donaba su amor a todos los niños. Entonces, el mundo espiritual vio como bueno, lovable, traerlo de regreso a este bebé. Pero este es el detalle, Amalia. Este espíritu, que ahorita es un niñito, este espíritu viene reencarnándose varias veces como huérfano. Miren qué detalle. La anterior fue huérfano. Esta también huérfano. Y tal vez se reencarne aún otras más por crimen que cometió allá atrás en el pasado. ¿Qué crimen es ese? No cuenta el padre Germán. Pero es un crimen tan grave que le ha hecho que reencarne varias veces como huérfano para que expíe, que pase por esa sensación. ¿Qué cosa habrá hecho este muchacho? Por eso dice el padre Germán, Amalia, dile a tu amiga que eduque a este niño en el camino del bien, que lo eduque en el camino del bien, para que se limpien las asperezas, los problemas reencarnatorios. Es necesario. Y por la misericordia divina le ha sido permitido esta unión entre estos dos seres que se aman. Entonces, Amalia, este es el mensaje que tengo a decirte. Y Amalia finaliza diciendo, qué cosa fantástica es esta filosofía espírita que nos permite ver la justicia de Dios. Nos permite ver que no existe nada por casualidad. Nada por casualidad. Ella no pudo tener hijos, por algún motivo, estaba esperando a aquel bebito. Y qué cosa, qué maravilla, se lo colocan en la puerta. A veces eso nos pasa a nosotros, un sobrino, un nieto, o hasta un animalito, un perrito, un gatito. Qué cosa linda el mundo espiritual no hace con nosotros. Entonces, mis amigos, con esto finalizamos nuestro primer caso de reencarnación explicado por los espíritus amigos como el Padre Germán. Para entender un poquito mejor qué doctrina espírita tan linda que nos esclarece y nos da consuelo y nos hace entender que las leyes de Dios están funcionando en todo momento. Es como si fuese una laguna calma. Si tú colocas un dedito, ya creas un disturbio. Si colocas una mano fuerte, el disturbio es mayor. Pero las leyes conspiran para se armonizar. El universo es así. Conspira. Todas las leyes divinas conspiran para te armonizar. Cabe a nosotros saberlas entender. Y todo lo que llega a nosotros, en verdad, no es castigo, no es punición, es educación o reeducación. Porque somos almas inmortales con destino a la iluminación. Muchas gracias, Luis, por sus enseñanzas de tiempo. Saludos desde Costa Rica. Un saludo, Luis Robayro. Muy bien. ¿Les gustó el primer caso? ¿Les gustó el primer caso? Vamos al próximo caso. ¿Qué les parece? Me encantaría saber de mi vida pasada. Desde Arequipa. Lindo, lindo, María. Excelente historia. Saludos de Trujillo, mi amigo. De Trujillo. Vamos. Vamos a continuar entonces. Vamos a continuar porque viene un otro caso de reencarnación. La niña que se quedó ciega. La niña que se quedó ciega. Miren qué caso interesante. Para los que tienen nietecitos, los que tienen nietos, quién no tiene, quién les gusta, quién no les gusta, niñitos. Miren qué caso sorprendente que vamos a contar ahora. Presten atención. Segundo caso de reencarnación. Al final dejamos para las preguntas. Si hubiera alguna pregunta, duda. ¿Ok? Listo. Voy a colocarlo aquí. Ampliar un poquito. Muy bien. Aquí tenemos a nuestra bellísima Amalia Domingo Soler. Aquí fue muy bien ilustrada, muy simpática, muy bella. Ella, ¿no? Y recibe la visita de su amiga, una señora de una clase social muy alta, una mujer, una dama, mucho respeto, de la alta sociedad, casada con el médico más famoso de la ciudad. Imagínense qué detalle. Médico famosísimo. Y claro, ella tenía recursos muy altos. Y esa señora es amiga de Amalia Domingo Soler. Y la va a visitar, y la va a visitar Amalia. Aquí está. Teresa, saludos de México. ¿Dónde señaló? Vamos a compartir. Somos todos aprendices. Ok. Vamos continuando. Aquí, José O'Brien dice, me gustaría saber mis vidas pasadas. Por eso es importante leer los casos, porque con los casos nosotros vamos trazando paralelos. Si es que no tenemos cómo recordar, pero viendo los casos encontramos situaciones interesantes a nuestras vidas. Por eso vamos a este caso. Este caso es bien interesante, bien interesante. Vamos a continuación. Entonces, la señora la visita a Amalia Domingo Soler y le dice, Amalia, Amalia, Amalia. Yo necesito hablar contigo, Amalia. ¿Qué es lo que ha pasado, mi querida amiga? Mira, Amalia, me ha ocurrido una tragedia. Una tragedia. Y como está la señora con ropas negras, oscuras, pues se ve que está de luto. Está de luto. Y le dice, ¿qué ha pasado? Ah, Amalia, tú sabes bien. Y es espírita esa señora. Tú sabes bien que yo soy espírita, Amalia. Y mi marido es de los hombres más ricos de aquí, de la ciudad, un médico famosísimo. Sí, claro, dice Amalia, yo lo conocí, un hombre muy noble, muy bueno. Ayudaba a mucha gente. Pues, Amalia, mira, él ha muerto de la peor forma que un hombre rico puede morir. Qué sorpresa para Amalia. ¿Cómo así? La forma que un hombre rico puede morir. No, 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 no tengo idea, dice Amalia. Entonces dice, yo voy a contarte, Amalia, mi tragedia. Pero yo necesito que le preguntes al padre Germán, si esto tiene algo a ver con otras vidas. Porque te voy a contar, mira lo que me ha pasado, Amalia. Mi marido ha muerto, ¿sabes de qué? Y Amalia le dice, no, no, no lo sé. ¿De qué ha muerto tu marido? Un hombre rico, ¿qué muere? Ha muerto de hambre. ¿Cómo que de hambre? Si ustedes tienen muchos recursos, pues para que veas, Amalia, mi marido murió de hambre. Y te voy a contar, mira mi tragedia, mira mi situación, Amalia. Este es mi esposo, Raúl. Mi esposo, Raúl. ¿Ok? Entonces, mi esposo, Raúl, tenía, le gustaba mucho su profesión. Tenía unas manos impresionantes, mágicas. Era un médico famoso, ¿no? Y él curaba una vida para hacer cirugías, para hacer curas. Era una cosa impresionante. Mi marido, Raúl, se convirtió en un hombre de respeto en la ciudad y de los mejores médicos del país. Eso es en España, recordando que Europa en el siglo XIX, pues, todos los países europeos eran un destaque mundial, ¿no? Era de los mejores médicos del mundo. Entonces, mi marido curaba. Curaba a mucha gente, tenía esa habilidad. Hicimos de una fortuna, ¿no? Y le dice. Mi marido cuidaba a mucha gente en el consultorio. Su misión, su habilidad médica le permitía ello, era su talento. Pero Amalia, mira Amalia, ¿sabes lo que pasa, Amalia? Cuando él terminaba los fines de semana de hacer sus consultas, él iba a visitar en los barrios de la periferia, de los lugares distantes, a muchachos, a jóvenes, a niños que no tenían recursos. Y él los curaba, Amalia. ¿Qué habilidad era esta? ¿Qué misión él tenía? Porque era su placer ayudar al prójimo. Era placeroso, le gustaba, le gustaba hacer esto. Entonces, aparte de su consultorio, salía y buscaba, iba a barrios pequeños y los curaba. Los curaba a los muchachos. Este era mi esposo Raúl, un alma noble. Claro, ella dice Amalia, yo lo he conocido. Raúl era un hombre fantástico. Pero mi marido era ateo. Mi marido era ateo. Y aún así, no creyendo en nada, su alma era tan noble, tan buena, tan bondadosa, que curaba y curaba. Pues bien, entonces, Amalia le pregunta. Yo no estoy encontrando el sentido a la historia, porque si tu marido era rico, hombre noble, bueno, ¿cómo hacía muerto de hambre? No encuentro sentido. Y ella le dice, Amalia, escucha ahora lo que ocurrió. Y este es el punto de las historias, ¿no? Están viniendo y llegan a su clímax, a su ápice, a su punto. Amalia, todo estaba yendo bien en nuestra vida. Estaba yendo bien. Nosotros hemos tenido varios hijos, Amalia, muchos hijos, matrimonio feliz, ¿no? Nacieron los nietos, los nietos, qué cosa linda, todo bien. Pero todo cambió cuando nació nuestra nietecita, esta niñita que está aquí. Nuestra nietecita nació y todo cambió. Mi marido, Amalia, se quedó como enloquecido. Él usó un amor, así una pasión que no tengo ni cómo responder, Amalia. Porque él amaba a la nietecita. Nunca a uno de los hijos ni a uno de los otros nietos. Pero a esta nietecita en especial, mi marido la amaba. Amaba, la amaba, la idolatraba, ¿no? Y la tenía así. No la dejaba siquiera que pise el suelo, Amalia. No le dejaba que pise el suelo. Qué amor era ese, ¿no? Lo protegías. Y la nieta también, Amalia. Los dos. Fluía un cariño increíble entre los dos, Amalia. Qué cosa. Eso no lo he visto antes. Es impresionante. Con ni un hijo ni un nieto. Pero con ella, pues el vínculo era fuertísimo. Y los dos se querían mucho. Era una felicidad solo estar cerca, los dos se amaban. Pero, Amalia, mira lo que va a pasar. La nietecita entró, comenzó a quedarse enferma. Y le comenzaron a surgir unas bolitas rojas. Yo no sé cómo se llama en español. Me ayuden allí los amigos de la internet. ¿Cómo se llaman esas bolitas rojas que surgen? Surgen, no sé, sarampión, viruela, varicela. No me acuerdo bien los nombres. Esas manchitas rojas que aparecen en la piel. Y en España del siglo XIX, pues la ciencia, claro. Bueno, está avanzada, pero no tanto así. Y pueden colocar aquí en sus comentarios. Acordar los nombres de las enfermedades que ocurren. Y bueno, comenzó a surgir esas manchitas rojas en todo el cuerpo. Comenzó a surgir. La niña estaba debilitada. Y saben que mi marido intentó hacer de todo para curarla. Llamó a otros médicos famosos. Varicela, dice aquí nuestro amigo. Varicela, puede ser Varicela. O variol, bueno, puede ser Varicela. Ok, comenzó a aparecerle en el rostro también. Y lo peor, Amalia, es que esta enfermedad le comenzó a surgir en el globo ocular. Todo el globo ocular se comenzó a comprometer. Mi marido intentando ayudar. Sarampión, dicen aquí. Vamos a ver las opiniones de nuestros amigos. Sarampión, erupciones cutáneas, sarampión. Otro dicen que es sarampión. Otro dice que es rubiola. Otro dice que es varicela. Bueno, como yo no me acuerdo exactamente el nombre de la enfermedad. Pero la idea es que eran esas manchitas rojas que les aparecen a los niñitos. Le comenzó a aparecer, pues, a la niñita y todo el cuerpo. Pero el peor era en el rostro, en la cara y en el ojo. Y entonces Amalia cuenta, para desesperación de mi marido, viendo a la niña. Y él decía que parecía que sus manos no le funcionaban. Su cerebro se había bloqueado. No conseguía tratarla, curarla a la niña. No conseguía curarla. ¿Y qué es lo que ocurre, Amalia? Pues pierde un ojo. Mi marido se enloqueció. ¡Oh, qué situación! Su nieta amada pierde la visión. Le colocaron un ojo de vidrio. Llamó médicos famosos de otros países. Dieron que tenía mucha influencia. Amigos, intentar curarla. Nadie conseguía hacer nada, Amalia. Y él decía, no es posible esto. Pero lo peor estaba por ocurrir. Porque si no era suficiente que perdió de un lado, comenzó a aparecer en el otro. Y comenzó a perder la visión también en el otro. ¡Ojo! ¡Ay, mi marido enloqueció! Y dijo, no. No es posible. Esto no es para mí. La medicina no es para mí. Yo he curado millones de personas. Soy el médico más famoso de la ciudad, de los mejores del país. Y tantos niños que los he curado de la vista. Y ahí mi nieta. A mi nieta, que la amo tanto, que la amo tanto. Este bebé, este angelito. Yo no consigo curarla. ¿Qué situación es esta, Dios? Bueno, Dios no, porque es ateo. Esa ya es mi versión. Se me escapulió. Se me escapó. Bueno. Entonces, ¿qué situación es esa? ¿Qué situación es esa? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? No consigo curar. ¿Saben qué? Abandono la medicina. Me voy a abandonar. Busen otros médicos. Yo ya no tengo más cómo funcionar. No sirvo más para eso. Y mi marido se abandonó. Contó la niña. Se abandonó. Y se echó en la cama. Y no quiso más comer. No quiso más comer. Y se comenzó a debilitar, debilitar, debilitar. Y pasándose un tiempo, él llamó y nos dijo, por favor, una agua, un vasito con agua, una fruta, una fruta, un vasito con agua. Y aprovecho mi vasito con agua para tomar. Volviendo. Entonces pide un vasito con una fruta. ¿Cuándo fuimos a traerle a Amalia? Oh, demasiado tarde. Mi marido murió de hambre, por inanición. Desencarnó. Y Amalia, yo necesito preguntarte, ¿qué es lo que está por detrás de esto? No encuentro respuesta. No encuentro respuesta. Solamente la reencarnación puede explicar eso. Pero yo necesito una información, Amalia. Por favor, Amalia, pide a tu guía espiritual, al Padre Germán, que vean los espíritus sabios. Si hay alguna explicación a esto en otras vidas, Amalia. Es lo único que puede ser posible para explicar este fenómeno. Una vida tan limpia, linda, y ocurrir una tragedia de estas. Amalia, puedes preguntarle a tu guía espiritual. Y ahí, mis amigos, ahí, mis amigos que están online, están online. Qué bueno, qué bueno. Hay bastantes personas conectadas. ¿Qué les parece esta situación? La vida está yendo todo bien y, plaf, aparece una cosa de esas, ¿no? ¿Qué cosa, no? ¿Qué es lo que ustedes creen? ¿Será que tiene eso a ver con otras vidas? Coloquen sus comentarios. ¿Será que eso tiene algo a ver con reencarnación, con vida pasada, no? ¿Será que ustedes conocen algún caso parecido también? Alguien que estaba en todo bien y la vida le cambió. ¿Qué es lo que puede haber ocurrido allí? ¿Qué ustedes piensan? Mientras van colocando sus comentarios, yo voy a avanzar. Amalia Domingo Soler. Amalia Domingo Soler, entonces, evoca mentalmente a su guía espiritual, el Padre Germán. Y eso es interesante porque la evocación mental es realizada con el pensamiento, a los guías espíritus superiores. Entonces, cuando oramos, pues, estamos en conexión con nuestros guías amigos. Y Amalia Domingo Soler, que tenía una visión mayor, pues, conseguía ver ello. Aquí están colocando, Teresa, rescate algo sucedido. Teresa, crea que sí. Tiene algo a ver con otras vidas. Luz, cuenta que sí, también cree que sí. Eso tiene algo a ver con otra vida. Belt, todo efecto tiene una causa. Entonces, puede tener otra vida. ¿Qué más tenemos aquí? Nuestro amigo Shun dice que es el karma. Ok. Muy bien, continuamos. Entonces, Amalia Domingo Soler, la médium, pide al Padre Germán. Padre Germán, Padre Germán. ¿Podría decirnos, Padre Germán, qué es lo que ha pasado aquí con mi amiga? Su marido Raúl, el médico Raúl. Y mira, esta niña, la nietecita que le nació. Y miren, toda la vida se transformó, Padre Germán. ¿Tiene algo a ver esto con otras vidas, Padre Germán? Cuénteme, Padre Germán. Y el Padre Germán aparece y le dice. Sí, Amalia. Estos dos espíritus, el de la nietecita y el médico Raúl, son espíritus que se conocen hace milenios. Milenios. Vienen reencarnándose juntos. Son espíritus que se aman mucho. Es un amor tan increíble que poco se ve en la tierra. Un amor de este nivel entre estas dos almas. Pero hay algo que necesita saber, Amalia. Entonces, vamos a ver aquí qué es lo que cuenta el Padre Germán. Nuestro amigo Jorge colocó, opa, solo unas caritas. Muy bien, vamos avanzando. El Padre Germán va a contar. Siglos atrás. Él dice, te voy a contar solo la última encarnación porque esa es la más importante. Las otras no ayudaría mucho a nuestra historia. Entonces, le cuenta solo la última. Última encarnación. Siglos atrás. Recordamos que estamos ya, estamos en el siglo XIX. Entonces, siglos atrás sería, pues, ya, tal vez en la Edad Media, ¿no? No sabemos. Bueno, existió un médico, un joven médico, ¿no? Que tenía grandes dotes de cura. Sus manos eran mágicas. Donde andaba, curaba y curaba. Y tenía un éxito, un éxito impresionante. A este médico se le unió un aprendiz. Su aprendiz aprendía todo lo que el médico hacía. Y era tan talentoso. Era increíble. El médico y su aprendiz eran una dupla que conseguían curar prácticamente todo. Y el aprendiz rápidamente sabía y curaba como su maestro, su médico. Qué cosa interesante, ¿no? Entonces, los dos curaban y curaban y salían por todo lugar viajando en ciudades y curando. Y comenzaron a ganar fama, ¿no? Pero ocurría un detalle. Tanto el médico como el aprendiz comenzaron a desarrollar una serie de inyecciones o remedios. Y hacían los test con niños, con muchachos huérfanos o muchachos pobres que no tenían mucho apoyo familiar, estructura familiar. Y hacían los test en humanos. Y ellos no sentían ni un remordimiento porque algunos se curaban, pero otros también morían. Y ellos decían, no, es el nombre del conocimiento, de la ciencia, ¿no? Y moría mucha gente y otros, ¿no? Y ellos continuaban avanzando. Al final, era un bien mayor, pero en su criterio, ¿no? Ni un remordimiento. Amalia, continúa contando el padre Germán. Mira qué ocurrió. Estos, o sea, el médico y su aprendiz, el muchacho, ganaron tanta fama y respeto, ¿no? Que donde viajaban, pues, las damas, ¿no? Las muchachas, las señoritas, todas. ¡Ay, qué lindo! Esa ya es mi versión, ¿no? Pero las señoritas ahí. ¡Ay, qué médico! Bueno, ya, comenzaron, pues, y claro, la vanidad, pues, le fue creciendo más y más. Las jóvenes ahí, los médicos ahí curando y famosos y las chicas ahí. Bueno, infelizmente ellos desencarnaron, Amalia. Voy a contar qué es lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Amalia, ese médico que está en la parte superior aquí, el médico es el esposo de tu amiga, Raúl, el médico Raúl. Y su aprendiz, que era tan bueno, tan buen alumno como el médico, es la niña, su nietecita, la que reencarnó. Amalia, más aún, ellos, que a pesar de haber hecho muchas curas, en fin, ¿no? Pero, pero, ellos necesitaron vivir en una experiencia real, aquel drama que ellos generaron con otros niños. El aprendiz que le buscaba a los muchachos para hacer los test, ¿no? Ahora reencarnó como la niña y que dos, comenzó a quedarse ciega, pues, es donde hacían los test, ¿no? Y el cuerpo comenzó a darle problemas. Y el médico, que intentó curar, curar, porque tenía mucho talento, pues, se abandonó al ver que su ser más querido se le iba de las manos, su nietecita. Y más aún, Amalia, hay un detalle aquí bien interesante. Y a eso presten bien atención, amigos, espíritas, hijos que no son espíritas también. Presten atención. El médico era ateo. No creía en Dios, no tenía nada de eso. Pero, él, durante toda su vida, se dedicó a ayudar mucho a las personas. Ayudó a mucha gente, curó a muchos niños, muchos jóvenes, y creóse varios bonos, varios créditos espirituales, es, como decía Chico Javier, ¿no? El bien que tú haces es tu mejor abogado. Miren, miren qué frase de Chico Javier. Todo bien que tú hagas, ese bien es tu mejor abogado. En cualquier lugar. Porque la ley de Dios está mirándola. Entonces, decía así. Este médico, Amalia, tantos créditos espirituales se creó, ¿no? Que el mundo mayor, pues, lo ayudó. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y esto me gusta a mí de las historias espíritas. Cuando Raúl, el médico, desencarnó, desencarnó, él se despertó en el mundo espiritual. Y cuando se despertó, se dio cuenta que la vida continúa. La vida continúa. Que fue un error haberse abandonado. Fue un error. Fue rescatado. Y él vio la grandeza de Dios, de sus obras, cómo él era tan pequeño. Pero a pesar de todo ello, como él ayudó a mucha gente, mira, Amalia, lo que ha pasado. Te voy a contar. Ese médico, Raúl, que ya, como espíritu ahora, como espíritu, ¿no? El marido, ¿no? Como espíritu. Él viene todas las noches a visitar a la nietecita, la visita en espíritu, el abuelo médico, a la nietecita en su cuarto, en su habitación. Porque ya sabe que ella va a desencarnar. Y más bien a cuidarla. Mira qué cosa linda. Los abuelitos cuidando, de los nietos, a pesar de haber desencarnado. Ese es el detalle. A pesar de haber desencarnado. Continúa ahí. Y está esperando que la nieta deje su cuerpo y ambas almas se unan nuevamente. Y continuarán rumbo al infinito. Porque es un amor muy lindo, muy sublime de los dos. Pero necesitaron vivir esta experiencia juntos para aprender con la hermana dolor. Porque el dolor es una bendición. para aprender de esta forma nunca más usar el sufrimiento ajeno. Aprendido de una forma dura, pero los ha corregido. Porque eso es lo que ocurre con nuestras vidas, mis amigos. A veces la ley divina nos coloca en situaciones justamente donde nos duele. ¿Dónde nos duele? ¿Por qué? Porque nos tiene que educar. Las leyes son bondadosas, las leyes son armónicas, son para educarnos, no son para castigarnos, punirnos, Dios violento. No, no, no. Es por lo contrario. Es para nos armonizar por un desequilibrio nuestro. Entonces la ley viene y te ajusta. Y siempre te ajusta en el punto donde necesitamos el ajuste. Pues mire qué cosa. Entonces, Amalia Domingo Soler termina diciendo este caso. Qué belleza esta filosofía espírita. Esta doctrina espírita, qué cosa linda que nos hace pensar y repensar, reflexionar sobre la vida. Somos seres inmortales. La vida continúa. La vida continúa. No, no, no. La muerte no existe. Y más aún, el amor es la mayor fuerza del universo. Sobrevive al cuerpo físico. Almas que se aman continuarán encontrando o a veces almas que se aman ya vienen como nietos, como sobrinos, como hijos, como ahijados. Ellas vienen a nuestro lado. Qué bendita es la misericordia de Dios en todo ello que sólo tiene un objetivo. Ayudar a nuestra iluminación. Y es así que termina Amalia Domingo Soler ese segundo caso y yo les agradezco que hayan acompañado hasta el final estos dos casos que hablamos de vidas pasadas. El próximo viernes continuaremos contando más otros casos si es que nos es posible dentro de las leyes de Dios. Entonces, mis amigos, finalizamos y aquí muy interesante tu relato, Luis, señor Luis, desde la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Me encanta Cochabamba, un clima fantástico. Un saludo para los amigos. Qué interesante historia, me ha encantado. Muchas gracias. Estas historias son de la Medium Amalia Domingo Soler. Quien tenga interés buscar más sobre la Medium porque tiene muchos libros y lo bonito está en español. Entonces, pueden encontrarlo. Esta es la Medium Amalia Domingo Soler. Sus libros están en internet gratis en español original. Qué fantástico. Pueden ver muchas historias de la Medium Amalia Domingo Soler. Vladimir coloca almas gemelas. No exactamente. No exactamente. Vamos a contar aquí ya que comenzamos unos minutitos para preguntas. Minutitos para preguntas. Almas gemelas, no. En el sentido que Dios habría creado. Vamos a colocar aquí. Como si Dios hubiera creado una alma específica para otro ser. No, no hay eso. Todos los espíritus son, su evolución es individual. Es individual, ¿no? Cada uno es responsable por sí. Lo que sí ocurre son almas afines. Entonces, durante algunos milenios reencarnaron juntos, se crearon afinidades, cariños, ¿no? Y, bueno, a veces vuelven reencarnando juntos, ¿no? Un papá con una mamá o un hijo. A veces uno pide a, ah, vamos a volver a la Tierra. Quiero que vuelvas a ser mi mamá. Yo, por ejemplo, ya le he dicho a mi mamá, como has sido una buena mamá, yo quiero que seas mi mamá nuevamente, ¿no? Pero, claro, eso es un deseo nuestro, ¿no? Pero eso puede ocurrir. Entonces, en el sentido exacto de almas gemelas que Dios las creó para siempre estar juntas, no sería bien en la visión de los espíritus superiores, ¿no? y sí espíritus afines que encarnan juntos por milenios, ¿no? Otra pregunta aquí. Nuestros perritos cuando sufren enfermedades muy feas son también para rescatar cosas de vidas pasadas. Y, perrito, me gusta esa pregunta. ¿Qué es lo que ustedes creen? El perrito. El perrito cuando sufre. Pero no solo el perrito. Todo ser en la tierra llegó desde el primer día y está sufriendo. Pues tiene una fiebre, tiene una gripe. Yo veo algunos videos, ¿no? de África salvaje, en fin. Algunos leones quieren agarrar al, ¿cómo se llama? El puerco espín, ¿no? Y, tag, se le mete la púa, ¿no? Se le mete y, uy. ¿Quién le saca? ¿Quién le saca al leopardo? A leopardo, los gatos que son tan curiosos que siempre le meten la mano ¿Quién le va a sacar el leopardo? Y se va a quedar con eso. Cuando se pelean algunas fieras salvajes que se rompen la mandíbula y ahí, hay a un médico. No hay, no hay. Entonces, todos los animales de cierta forma, vegetales también, parten, pasan por situaciones y, claro, nuestros perritos también, ¿no? Y la pregunta, sufren porque hicieron otras vidas. O sea, por ejemplo, mi perrito, ¿no? Este, le mordieron. ¿Será porque en otra vida también él mordió? Lo que podríamos decir es lo siguiente, lo que podríamos decir es lo siguiente. En el caso de los animalitos, todos son experiencias evolutivas. La reencarnación y desencarnación son más rápidas entre ellos, ¿no? Son experiencias para dejarlos más adiestrados, más avanzados y cada vez viniendo a ganar más espacio hasta llegar a una especie de primatas como los orangutanes, los bonos, ¿no? Y tú te das cuenta, ¿no? Que en la medida que van evolucionando, ¿no? Ellos van adquiriendo nuevos sentimientos, van aproximándose a las humanidades nuestras que estamos ahorita en la Tierra, al sapiens, Entonces, directo a tu pregunta, ¿sufren por rescatar vidas? No, no rescata vida pasada, no rescata. Lo que sí puede ocurrir, lo que sí puede ocurrir es que algunos animales que fueron, algunos canes, por ejemplo, que fueron adiestrados para ser agresivos, fueron entrenados para morder, atacar, ¿no? Y se les creó una orden para ser agresivos que no está en su orden natural, pueden reencarnar como animalitos menores, pequeñitos, y a veces traen toda esa su agresividad, pero ahora pequeñitos pues van a ser más reeducados, más fácil, ¿no? Vemos algunos chiquititos, unos, son terribles, esos chiquititos puede ser que traen, los espíritus los encajan allí para que se reeduquen de una forma nueva. Que muchos animalitos también sufrieron mucho, fueron agredidos, entonces, pero no es por un rescate. Ok, muy bien, más otras preguntas, gracias por vidas pasadas, solamente compartimos algunos conocimientos, saludos Nueva York, si hay aquí Casa Espírita, en Nueva York hay, claro, Casa Espírita, hay dos casas en la propia isla de Manhattan, en la, tengo que recordar, hay dos casas espíritas en la propia isla, se me fue la, se me fue entre la cuarta, entre la quinta avenida y la, y la sexta, la 26, yo te digo, uno se llama IES, I-E-S-S, puedes buscarla en internet, y el otro es de mi querida amiga Yusara Cornell, la, de, de la, la presidenta de la Federación Espírita de los Estados Unidos, entonces, busca en internet Centros Espíritas en Nueva York, vas a encontrar los contactos y eso puede ayudar bastante, ok, excelente, gracias narración, gracias a ustedes, gracias a ustedes, eh, un saludo desde Juliaca, uy, la fría Juliaca, toda vez que voy a Juliaca, un frío, un saludo para los amigos de Juliaca, eh, muy bien, saludos, Nueva York, ah, sí, esa ya le leí, ¿cómo, cómo podemos comunicar con nuestros familiares fallecidos? Vi en la película Nuestro Hogar, que lo rezamos, les llega a modo de carta, ¿será así? Muy buena pregunta, mira, te cuento, todo es conexión, todo es sintonía, el universo se mueve por ondas, nuestro pensamiento es la forma de conectarnos entre unos seres y otros, la forma de comunicación es a través de pensamiento, lo que pasa es que nosotros tenemos las mediunidades muy bajas, muy pequeñas, a veces por intuición captamos alguna cosa, en el caso aquí de la, de la médium Amalia Domingo Soler, pues una mediunidad muy amplia, ella lo veía, escuchaba el espíritu, ya, eso es un nivel bastante avanzado, en el caso de otras personas a veces es por intuición, siente unas ganas, siente un gusto, quiere cantar, recuerda una música, abre un libro y encuentra una frase o una conversación con un amigo, entonces va más por la intuición, porque siente, los espíritus como lo abrazan, y la persona siente, es el famoso eureka, una idea en que aparece, pero es diferente de la mediunidad clásica, de una forma ostensiva, donde el espíritu puede colocar puño y letra, entonces, es natural nosotros querernos comunicar con nuestros guías espirituales, es natural, yo tengo la menor duda que con la oración, o sea, ¿qué es la oración? Es pensamiento fuerte, claro, preciso y profundo, eso está en el libro del Evangelio según el Espiritismo, te aconsejo que lo leas, en la parte final, varias oraciones que los espíritus, Alan Cárdenas coloca, y los espíritus, ¿cómo usar oraciones con los espíritus? Y allí coloca, el pensamiento es lo que importa, la forma no interesa, el pensamiento, y los espíritus dicen, la oración tiene que ser clara, sincera y profunda, o sea, tiene que ser muy bien pensada, nada de bla, bla, no es eso, ora por mí, ¿cómo voy a orar por alguien que ni conozco? La oración tiene que ser nuestra, profunda, y este tipo de códigos que está en este libro, el Evangelio según el Espiritismo, nos ayuda para tener una noción de cómo organizar nuestras oraciones, que a veces nosotros solo pedimos, no agradecemos, pues bien, pues bien, podemos comunicarnos, sí, con el pensamiento, es como el WhatsApp, mandamos mensaje, y a veces, si los buenos espíritus ven por bien que nos encontremos o tengamos alguna información, cuando dormimos, al salirnos del cuerpo, ellos nos pueden llevar al encuentro con los seres queridos, eso puede ocurrir, o por pedido de los seres queridos, o nuestro, lo que sí, yo, observado por muchos relatos mediúnicos, es que en estas fechas de Navidad, 30, 20 días antes, a partir de estos años, de estos días, perdón, cerca de Navidad, muchos seres queridos, aprovechan y piden al mundo espiritual, para poder volver a la tierra, reencontrar a los seres que amaron, que dejaron, acompañarlos, una semana, dos, poder estar cerca, porque el hecho de extrañar, también es de ellos, así como nuestro, y Navidad es una época muy bonita, nuestro corazón está más tranquilo, el año terminó, entonces nos sentimos más próximos de ellos, entonces muchos amigos espirituales pueden venir, papás, tíos, abuelitos, seres queridos, venir, por eso es importante estos días, oración, coloca música bonita, y siente, siente, tu guía espiritual, conéstate con tu guía espiritual, pídele a él, si ve propicio, y en un sueño puede venir, puede aparecer, no hay ningún problema, si es que es importante, y la segunda parte de la película, vi en la película Nuestro Hogar, que lo que rezamos, llega a modo de carta, llega a modo de carta, llega a modo de fact, llega a modo de whatsapp, llega a modo de varias formas, no es solo forma de carta, y no solo Nuestro Hogar, será es así, sí, y más aún, hay otros libros, eso lo recomiendo a todos los que están aquí acompañando, los libros de André Luis, uno de ellos, se transformó en la película Nuestro Hogar, uno, el primero, son trece, trece, el primero, se transformó en la película, y ese primero, tiene cincuenta capítulos, apenas ocho, nueve, son los que están en la película, o sea, hay unos cuarenta y dos, cuarenta y tres, que ni aparecen, porque es lógico, el tiempo no daría, el libro trae mucha información, por eso les recomiendo, Nuestro Hogar, es el primero, y ahí hay los mensajeros espirituales, misioneros de la luz, entre la tierra y el cielo, liberación, hay otros libros lindos, y hay uno en especial, que habla sobre, sobre, una niña, que hace una oración, y entra en contacto, entra en contacto, con el mundo mayor, y miren lo interesante, la niña orando, y se materializa, en el mundo espiritual, la carta, el pedido de oración, se materializa, en el más allá, y André Luis, y ellos se quedan impresionados, porque se materializó, y los espíritus dicen, el simple hecho, de un humano, haber orado, y tan fuerte su pensamiento, que ultrapasó la atmósfera, y llegó hasta nuestra región, nuestra colonia espiritual, y se haya materializado, amerita, que vayamos, a ayudarlo, esto es por eso, se dice, que la oración, tiene que ser profunda, porque si tú oras, Dios mío, no sirve nada, el pensamiento, que se crea como una forma, desaparece, y no existe, no existe, o por decir, pero no tiene sentido, ni uno, entonces por eso, es importante, que sea profundo, muy bien, vamos más, el manifesto, que nos enseñaste, en la clase pasada, de quien era, la vida es bella, hay un sol, brillando dentro de mí, ese es del espíritu, Juana de Ángeles, o, Juana de Ángeles, por el medio, Divaldo Franco, puedes buscar, inclusive hay la película, ¿no?, de Divaldo Franco, me parece que está en la Disney, la Disney Plus, no sé, hay que verificar, esta información, pero, los libros de Juana de Ángeles, se encuentran, en internet, pueden ser adquiridos, ¿ok?, Juana de Ángeles, es el espíritu, alma gemela, es nuestra, es nuestra, la fracción, de nuestro mismo ser, que se busca a sí mismo, en estas vidas, claro, diríamos que son más espíritus afines, ¿no?, que hacen un papel, como si fuera, como si fuera, ¿no?, se puede recuperar, los conocimientos adquiridos, en las otras vidas pasadas, mira, encarnación, encarnación, cada vez el perispíritu, está quedándose, más sensible, más susceptible, entonces, las futuras existencias, con nuestro perispíritu, más, más leve, el recuerdo de vidas pasadas, va a ser más común, como nosotros todavía, nuestro cuerpo físico, es muy denso, y nuestro perispíritu, cuerpo espiritual, ¿no?, el perispíritu, es muy denso, entonces, es como si fuera un muro, donde no, no, un muro, diría, un velo, ¿no?, un manto, que no permite, que recordemos muy bien, el pasado, pero algunas cositas pasan, por ejemplo, traumas, ¿no?, trauma a la oscuridad, animales a altura, a agua, a fuego, a lugares cerrados, traumas, ¿no?, o algunas ropas, algunas, eh, imágenes, algunas cosas que nos traumatizan, nos activan, la llamada memoria extracerebral, es decir, en el cuerpo espiritual, el perispíritu, está nuestro cerebro, y allí está quedando almacenado, algunas situaciones que nos traumatizaron, ¿no?, en existencia anterior, entonces, algunas situaciones de esta vida, ¡pah!, la activan, ¿no?, y salta el mecanismo de defensa, ¿no?, para no pasar por ese peligro, así como también hay el lado positivo, ¿no?, los de ya vi, hay otros, no es solamente lo que ya vi, ¿no?, sino también lo que ya vivencí, lo que ya comí, lo que ya escuché, o sea, escuchas una música antigua, uy, te llama la atención, ¿cómo me mueve esta música tan antigua?, pero, digamos, música celta, ¿no?, yo nunca he ido a, no sé, a Irlanda, a Escocia, pero me traes una emoción tan fuerte, otro puede decir, la cítara, ¿no?, de la India, ¿cómo me llama la atención?, ¿no?, entonces son músicas, melodías que te hacen despertar algunos recuerdos de otras vidas, ¿no?, entonces, ¿cómo se puede recuperar?, bueno, si es por un fin de cura, un tratamiento, pues, existen las terapias regresivas, con terapeutas especializados, para ello, no es una aventura, es un juego, porque la ley de Dios, pues, te ha colocado un manto, un velo, como dicen los espíritus, bueno, el velo deja siempre ver un poquito, ¿no?, pero si te han colocado, es por una protección, ahora, si se trata de un trauma, una situación, que necesites curarte, pues, existen técnicas, que los espíritus, perdón, los técnicos, utilizarán una hipnosis, de regresión, y llegarán al punto, para curar, ahora, en el mundo espiritual, se cuentan, que si hay regiones, donde uno ingresa, y es como, cabinas, parecen cápsulas, como de huevo, no sé, donde entras, y como en película, observas, uno, dos, hasta tres siglos atrás, para tomar conciencia, de qué es lo que has hecho, en el pasado, y por qué, estás viniendo, con esas experiencias, ¿no?, entonces, pero, no es todo el mundo, que tiene acceso, a estas cabinas, pero existen, cuentan los espíritus, que hay bastante de ellos, un perrito mío, cuando mi hijita, era bebé, nos salvó, de morir, atropelladas, y dio su vida, por nosotras, qué lindo caso, y a veces, pues, el perrito, ese acto, de entrega, qué cosa linda, que puede ocurrir, inclusive, con los animales, yo he visto, algunos animalitos, cómo dan hasta su vida, para salvar, a los seres que aman, ya son muestras, de que está en un avance, avance mucho mayor, ok, saludos, primo, mi primo, de Arequipa, mi primo André, un saludo, qué gusto verlo, ok, Jorge, gracias, muchas gracias, saludos, de Trujillo, Ángel, vamos terminando, ya nuestro horario, últimas preguntas, saludos, fraternos de Guatemala, y grandes lecciones, del mundo espiritual, los espíritus encarnados, ya que somos seres espirituales, teniendo experiencias materiales, exactamente, ya sea a través de la ley del amor, de la ley del dolor, para purificarnos paulatinamente, y algún día llegar a ser superiores, que ese es el objetivo milenar, exactamente, muy bien, vamos a ver, hola, saludos, de Maryland, de Maryland, es de Estados Unidos, de Maryland, estuve en Maryland, hace dos años, muy bien, estamos aquí, saludos de México, hay varios, varios amigos, contando, un perrito tan noble, qué lindo, muchas informaciones, por compartir, estamos siempre aprendiendo, mi amigo, llevo 30 años estudiando el espiritismo, y siempre aprendiendo, hoy hablaba con mi querido amigo, el medio Florencio Antón, conversando de cosas mediúnicas, cada experiencia linda, de mi amigo Florencio Antón, la mediunidad, es una fuente viva, de informaciones del más allá, y aquí en Brasil, la bendición, de poder estar al lado, de varios amigos medios, María de México, un saludo, es bueno, el apego a esta vida, no, no es bueno, no es bueno apego a nada, a nada material, y es que el objetivo, más bien de la encarnación, el objetivo es desapegarnos, de las cosas materiales, porque estas cosas, son las que nos hacen sufrir, no, todo lo que es materia, es ilusión, esto es un viaje, estamos dentro de un cuerpo, ahorita estás en un cuerpo, utilizando un cuerpo, para que te cerramientes, un cuerpo, una estructura divina, para poder desarrollar, diversas acciones, mira, aprende que es del cuello, para arriba, o sea, del cuello para abajo, son las tres funciones básicas, es procrear, comer, y dormir, son las cosas, más carnales, más materiales, pero a medida que el espíritu, va avanzando, busca del cuello para arriba, o sea, el intelecto, el arte, la visión, la oración, todo lo que es sublime, del cuello para arriba, y todo lo que es del cuello para abajo, las funciones básicas, entonces, intenta ganar gusto y placer, esas cosas espirituales, ir poco a poco, dejando gusto, de cosas muy materiales, carnales, para ganar gusto, en cosas espirituales, y despertar el llamado, amor al servicio, este es el punto, apego, sí, al servicio, ¿por qué al pasar por algún lugar antiguo, se siente una sensación fuerte, que estuviste allí, será así? Bueno, ni todo lugar antiguo, yo, yo por ejemplo, he ido a Machu Picchu, dos veces, o a Cusco, lugares antiguos, y no tengo ningún tipo de, a pesar de ser peruano, no tengo ningún tipo de situación, que me haga recordar, o sea, depende de qué lugares, algunos lugares, pueden despertarte, activarte algún recuerdo, de algún lugar semejante, otros raramente, ¿no? Conozcas cómo es por dentro, otra situación puede ser también, que antes, en el sueño, cuando te saliste del cuerpo, fuiste a visitar ese lugar, regresaste, te despertaste, no te acuerdas del sueño, pero cuando vas allá, se te despierta esa memoria, ¿no? Eso puede ocurrir también, fuera del cuerpo, visitamos muchos lugares, mi amiga, siempre, sí, amiga, siempre los perritos llegan a nuestras vidas, son especiales, ahora tengo una perrita, que cuida más a mi hijo, muy bien, los perritos son lindos, ¿puede uno encarnar en animal? No, ¿por qué motivo? El cuerpo espiritual, que es la matriz del cuerpo físico, entonces, él tiene moléculas, el perispíritu, el cuerpo espiritual, tiene moléculas, y él obedece a millones de años de evolución, los animalitos, depende, nosotros también tenemos un cuerpo animal, estamos en el reino animal, ¿no? A veces decimos, los animales, como si fueran diferentes de nosotros, nosotros hacemos, nuestros cuerpos son del reino animal, ya somos vertebrados, mamíferos, primatas, ¿no? Pero, pero llevamos años de evolución adelante, entonces, nuestro perispíritu es más sutil, no podría encarnar en un cuerpo más grotesco, no habría conexión, ¿ok? Y otra cosa, el río, como dicen los espíritus Allan Kardec, ¿no? El río siempre va en dirección al mar, no retrocede a la fuente, entonces, el objetivo es la ley del progreso, la ley del progreso es la que te impulsa a avanzar, impulsa a avanzar, y eso es una ley que marca, empuja a la reencarnación, la reencarnación sería consecuencia de la ley del progreso, ¿no? Entonces, regresar a estados animalescos no sería posible, según nos cuentan, claro, los espíritus amigos. Saludos de Maryland, saludos de Colombia, hola Luis, hola Gustavo, ¿por qué existe tanta maldad de una persona? En todos nosotros, todos nosotros tenemos mucha maldad, ¿no? En vez de buscar en nosotros, busquemos en nosotros, nosotros todavía tenemos envidia, nosotros todavía mentimos, nosotros todavía matamos, ¿cómo matamos? Sí matamos los alimentos que consumimos, matamos seres para consumirlos, tenemos falta de piedad, estamos despertando el amor, estamos despertando la compasión, despertando, entendiendo recién, entonces, el trabajo es interior, el trabajo es interior, ¿no? ¿Por qué existe? ¿Por qué tenemos pocas encarnaciones? Tenemos más que, ¿cuántos, cuántos, 200 mil años de Homo Sapiens? Somos muy recientes, ¿qué son 200 mil años de Homo Sapiens? Pocas encarnaciones, nos falta mucho, hasta que nos desapeguemos, pero el lado, el lado bueno, el lado bueno, es que ya comenzamos a despertar sentimientos, despertamos interés en el mundo espiritual, por ejemplo, miren este horario, ¿cuántas personas están conectadas? ¿Tienen interés en algo más allá? Todo el mundo va a dejar el cuerpo, es una realidad, todo el mundo va a morir, quien está escuchando, yo, todos vamos a dejar el cuerpo, pero, algo, el sistema nos bloquea, para que no hablemos de esto, y es una realidad, todo el mundo va a dejar sus cuerpos, ¿por qué no hablamos de ello? Pero, ya es un paso adelante, estamos despertando nociones espirituales, los gustos de una persona, por ciertas cosas, serían indicio, de los que en días pasadas, les pudo gustar a esa persona, saludos desde Perú, mundo de luz, sí, es muy posible, claro, hay gustos y gustos, ¿no? Algunos pueden ser, toda la familia trae genéticamente un gusto, y también lo trae, pero, el gusto específico, ese es, ese es particular, ¿no? Es particular, personas que les gustan detalles, cosas únicas, y esto es un indicio, de vida pasada, Pilar, Pilar, saludos, de Canadá, ¿de qué ciudad de Canadá? Yo conozco Vancouver, Montreal, el lado inglés, muy bonito, Saskatoon, como me gusta, Saskatoon, Calgary, toda esa región, Toronto, un saludo, Pilar, hermoso, de Perú, saludos de Arequipa, Melanie y Víctor, ok, un saludo para todos ustedes, en breve, estamos en Arequipa, en breve en Arequipa, en Vagabaguita, lo dice, Gustavo, dice que en el Vagabaguita, habla de la reencarnación, yo quiero, mostrar aquí, mi Vagabaguita, porque también estudio, estudio otras filosofías, doctrinas, y el Vagabaguita es información de la cultura bérica, de espíritus exilados de Capella, donde hay las enseñanzas de este joven Arjuna, y su maestro Krishna, donde le da todas las enseñanzas, para que agarre coraje, y haga su lucha, pero no es una lucha externa, es una lucha interior, contra los deseos, contra su orgullo, contra la vanidad, contra todo lo que tenemos que luchar, nosotros, ¿qué pasa con lugares donde hubieron batallas y muertes? ¿qué da la energía allí? generalmente, porque hubo asesinatos, el nivel de pensamientos, es muy fuerte, entonces, por ejemplo, digamos un cuchillo, y hubo gritos y sangre y aquella cosa, todo eso se quedó impregnado en las formas, en la ropa, en el cuchillo, entonces, un siglo después, en las paredes, una persona que se llama psicómetra, puede agarrar un cuchillo, un reloj, una ropa, desde que no haya sido lavada, o colocada a la luz del sol, porque el sol neutraliza, el agua neutraliza, entonces se pierde, pero si está en oscuro, o si se ha tenido poco contacto, entonces el psicómetra puede agarrar una daga, y proyectarse, y ver, le aparece en su tela mental, en su pantalla mental, le aparecen las escenas del crimen, y es lo que ocurrió, es una facultad psíquica, llamada psicometría, y claro, eso puede ocurrir también, en las paredes de algunos lugares, ¿no? Muy bien, ¿qué pasa? ok, vamos más una, puedes reencargar en animal, ok, hay una información, ok, va a dar la quita sobre reencarnación animal, vamos a dejarlo eso en otro, en otro punto, porque hay un entendimiento, lógico, en la visión espírita, de que la reencarnación animal, trataba de reencarnar como humanos, ya que estos espíritus, de la cultura bélica, son superiores, vinieron de un mundo mayor, entonces reencarnar como humano, es como reencarnar en animal, y llamar a los humanos como puercos, como perros, como cosas así, es en la forma, igual que los egipcios también, cultura egipcia, es de capela, de otro planeta, entonces ellos ven a los humanos como animales, entonces si no te portas bien, reencarnas como animal, pero no es que sea exactamente el animal, el animalito, ¿no? pero te digo, esta es la visión, en la visión espírita, ¿ok? ¿dónde se aloja nuestra luz, o nuestra alma, en el corazón, cerebro, domina el alma? ¿qué pregunta? ¿qué pregunta? ¿me dejas para la próxima? vamos a conversar con ello, porque el tiempo se nos acaba, y se me acaba la batería de la cámara, muy bien, pero esa la dejamos para la próxima, ¿un animalito podría llegar a ser humano? claro, el animalito va a llegar a ser humano, nosotros mismos, para un espíritu avanzado, de otro planeta, que nos ve, él cree que nosotros somos animales, bueno, claro, somos animales, tenemos mamíferos, somos vertebrados, ¿no? tenemos huesos, un esqueleto, dedos, en fin, estamos en el reino animal, pero para ellos nos ven como, no sé, como primates, ¿no? somos, somos bastante atrasados, comparados con otros seres de otros mundos, que dominan tecnología, onogramas, ¿cómo se llama? viajes a distancia, salen de un lado de la galaxia, van al otro, hacen teletransporte, nosotros mal nos hemos ido a la luna, ellos ya viajan el resto, entonces, para un espíritu de ese nivel, ver a un terrestre, somos bien atrasaditos, gracias Luis por las informaciones, saludos desde Chile, gracias por informaciones muy amenas, muchas gracias a ustedes, los Nephilim pueden reencarnar, quizás posiciones demoníacas, sea un intento de reencarnación de los Nephilim, no conozco a los Nephilim, no podría opinar, de Ottawa, Ottawa, yo estuve en Ottawa, ¿saben qué interesante? que en Ottawa, ah, perdón, perdón, estuve en Quebec, en Quebec, perdón, no conozco a Ottawa, Ottawa es la capital, no conocí, solo Quebec, ok, anoche, en la misma clase en portugués, siempre preparo para dormir, me levanté en la mañana, me acordé, vestido de blanco en los sueños, debo ser medio fantasmita del otro lado, disculpe, es un chistecito, es un chistecito, esperamos, ok, un gusto, Alecita Ríos, una pregunta, ¿por qué mujeres que anhelaron tener un hijo, y después de mucho tiempo de espera, logra tener un hijo, y lo rechaza? wow, bueno, personas que querían tener un hijo, después de tener un hijo, lo rechazan, pueden ser varios factores, ¿no? por no sentirse preparada, vamos a sacar los factores físicos, y psicológicos de la encarnación, la pregunta se refiere a espiritualmente, puede ser que el espíritu, que está por reencarnar, sea un espíritu que no tiene buena afinidad, con esta persona, íntimamente se reconocen enemigos de otras vidas, y ahí surge el rechazo, es difícil decirlo, pero es importante que todos sepamos, ni siempre en la familia son todos flores, flores, bueno, tengo mi, aquí, luz flores, no hablo de luz flores, no, está aquí, no, no, digo, flores, es que no, no todo, no todo son bendiciones, porque a veces en la familia hermanos son enemigos, papá y mamá son, suegre, bueno, suegre, no es lo que quiero decir, pero quiero decir que a veces entre un hijo, un papá, hay conflictos de otras vidas, por eso la familia es para reajustarlo, entonces a veces se encuentran enemigos del pasado, salud de México, chihuahua, porque cuando sueño con seres queridos no hablan, a veces hablan y no los recordamos, es lo más común, pide que haga lo llamada ideoplastía, pide que te muestren imágenes, es más fácil recordar, puede la llama violeta transmutar mala energía, yo no sé llamas violetas, no, ah, la llama, no conozco esas llamas, violetas, no, no, no conozco, puedo hablar con un ser querido después de que pase el umbral, no sé si lo esté diciendo bien, puedo hablar con un ser querido después de que pase el umbral, sí, puedes hablarlo, y si bien que la tierra está dentro del umbral, porque el umbral basta, imagínate, nuestro hogar, la ciudad, nuestro hogar, la colonia, todavía está en el umbral, por eso tiene murallas, porque es atacada, más arriba, superior a nuestro hogar, ya son esferas más avanzadas, más sublimes, ok, muy bien, vamos terminando, ¿qué piensas de lo que dicen? todo está escrito, de cierta forma sí, de cierta forma no, porque tenemos la libertad, el libre albedrío es uno de los principios espíritus, pero al mismo tiempo existe una programación, entonces vamos a colocarte así, por ejemplo, en el colegio, el planeta tierra es como una escuela, entonces es como cualquier colegio, escuela, existe un director que hace la programación, entonces en marzo, la matrícula, abril, mayo, las primeras clases, junio, vacaciones en mitad de año, después las pruebas, quinta nota, y las vacaciones en diciembre, entonces es una programación que existe, que existen ajustes, cambios en el medio, pero claro, claro que hay, y tú como alumno, puedes pedir un aula extra, pasar, o salir con las justas, o sea, esto en el camino, pero existe una especie de programación en el mundo mayor, ok, muy bien, el mundo espiritual, los mundos espirituales son planetas, esto en el vagabajita, la visión espírita, los mundos espirituales serían planos, planos de vida, ok, ahora sí, terminamos, muchas gracias a todos, una feliz noche, buen desdoblamiento, se salgan de sus cuerpos, visiten lugares bonitos, ciudades espirituales, arriba de Canadá, debe ser lindo, imagínate, si ya Canadá es bonito en la tierra, imagínate, en el mundo espiritual, salirse del cuerpo, cuídense mucho, buenos pensamientos, buenas palabras, buenas acciones, lo que decía Soroastro, voy a dejarles ese mensaje muy bonito de Soroastro, porque si ustedes se acuerdan de la película de Freddie Mercury, Rhapsodia, que Freddie Mercury, pues había, había Freddie Mercury, sus papás eran de Irán, y ellos cultivaban a la cultura de Zaratrusta, de Soroastro, que se resume en esta frase, en la más famosa, buenos pensamientos, buenas palabras, buenas acciones, esto debe ser un guía, eso es universal para todos nosotros, buen pensamiento internamente, espiritualmente, buenas palabras, lo que expresa nuestra emoción, y buenas acciones ya con nuestro cuerpo, entonces, hagamos esto, porque este espíritu Zaratrust, Soroastro, es tan interesante, y gracias, gracias a él, pues influenció mucho, a un gran rey persa, llamado Ciro, Ciro el Grande, y es Ciro el Grande, el que cuando entra en Babilonia, liberta a Daniel, y al pueblo de Israel, los deja libres, mira que cosa bonita, y el pueblo de Israel, vuelve a la libertad, y es gracias a un pensamiento noble, que lo había aprendido, con este gran ser iluminado, Zoroastro, y en la revista espírita, Allan Kardec, pues recibe informaciones, de que hay, tres espíritus muy elevados, que viven en otro planeta, en Júpiter, uno de ellos es Mozart, otro es Miguel de Cervantes Saavedra, y que escribió el Don Quijote, no el presidente del Perú, no, no, disculpe, es una broma, digo, el Don Quijote, de la Mancha, que escribió Miguel de Cervantes Saavedra, este escritor, y el tercero, el tercero es Zoroastro, o Zaratrusta, que también estaría en Júpiter, son espíritus elevadísimos, por eso nuestro planeta, recibe espíritus de otros mundos, de tiempo en tiempo, que vienen a ayudarnos, a impulsionar, como Nikola Tesla, como Walt Disney, espíritus que vienen a traer, como Mozart, traernos un app, darnos un auge, y ahora, estos 30 años, de 2020 a 2050, una nube de espíritus nobles, vienen a reencarnar, de otros mundos, de otros planetas, para dar un app general a la Tierra, por eso que la generación, de 2050 a 2080, será una generación, muy diferente, no es la que, los que ahorita están, comenzando a reencarnar, chiquitos todavía, pero, los que vendrán después, van a llevar el planeta, a un mundo mejor, más luminoso, más bonito, que podremos tener, por eso es que, destinamos todo nuestro esfuerzo, para los niños, porque ellos, necesitan tener el acceso, a las informaciones espirituales, desde temprano, y con ello, yo finalizo, quien tenga interés, quien tenga sobrinos, niños, nosotros creamos, este material, llamado, quite evangelio, con esto yo me despido, esta es la página web, voy a colocarla aquí, enviamos, para toda América Latina, bueno, algunos países, por el correo, todavía no se abren, pero Argentina, Uruguay, Canadá, Estados Unidos, Europa, toda, ya estamos enviando, material exclusivo, que son las enseñanzas, que Chico Javier, recibió de Manuel, su guía espiritual, las transformamos, en historias, infantiles, mira que cosa interesante, y este material, todo mes producimos, y es enviado, que es, que es,